Los pueblos indígenas tienen el derecho de vivir en libertad, paz y seguridad. Soy Yoriko Yasukawa, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica, y te invito a comprometerte con el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas, porque a mí sí me importa. Gracias por ver el video.